¿Qué es el manejo nutricional? El manejo nutricional es muy importante dentro del tratamiento de la alergia alimentaria, ya que muchas veces el tratamiento restringe ciertos alimentos y esto hace que la alimentación se vea limitada en variedad, en cantidad y que también las calorías y el aporte de proteínas se ve afectado. Es por eso que el tratamiento nutricional va de la mano para poder lograr que el paciente tenga variedad de alimentos a pesar de que haya alguna restricción y que también continúe con su aporte energético, calórico, de vitaminas y minerales adecuado para que continúe su crecimiento, su desarrollo sin ninguna afectación.